¡Suscríbete al canal! ¿Has venido antes del MIM? Sí, unas cuantas veces, pero cuando más chico. ¿Qué te parece esta nueva sala de arte y ciencia? Ah, muy bueno, porque el mezclar arte con la ciencia, yo no sabía que era posible, pero ahora sí. Y estar en la inauguración de un museo tan grande y tan bueno como el Museo Interactivo Mirador o el MIM, de verdad espectacular. Me siento honrado. Manda un saludo para los niños de Cubos. Ya, y un saludo para los niños de Cubos. Que te sigan. Que me sigan. ¿En dónde? En Facebook. A ver... ¿Tenés canal de YouTube? No. Acá vemos que con casi ningún esfuerzo nuestro amigo puede tirar esta polea ganándole a todo el esfuerzo que está haciendo acá. ¿Cómo te llamas ahí? Matías. Matías está haciendo toda su fuerza, pero no puede ganarle a... No sé. A José, porque José tiene una polea que lo favorece. Entonces, José tira casi sin ningún esfuerzo, pero Matías acá intenta hacer... A ver, yo te ayudo. Dale, tira. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas ahí? Claudia. ¿Qué estabas haciendo ahí, Claudia? Viendo qué equilibrio tenía. ¿Cuál es tu equilibrio? No mientas. Pésimo. Oh, pésimo. ¿Qué opinas de la nueva sala de arte y ciencia que sabes? Estaba acá porque no solo el MIM tiene que ser de puros inventos, también tiene que tener algo artístico. ¿Te gusta la música también? Sí, mucho. ¿Tocas ahí algún instrumento? Sí. ¿Cuál? La flauta de travesa y piano. ¿Cuál es tu canción favorita? Creo que la que más me gusta es la invención 4 de Bach, clásica. Así llegamos entonces al final de esta entretenida nota interactiva en el Museo Interactivo Mirador, el MIM. Yo me despido acá junto a estos chicos en Cubox. ¡Mato Peo!